Es el fuego de mi barrio, y la calle de mi barrio es el estadio Cascarita futbolera, anda compa que se llene la hielera Ponte ya la camiseta, que mi equipo es el mejor del planeta Ya se echaron el volado, la batalla comenzado, ya balón, 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 balón Gol, porque mi equipo es campeón, fucho, 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 go, 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 go Gol, campeón, gol, porque mi equipo es campeón, fucho, 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 go, 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 go Gol, campeón Defender la camiseta, es lo único que suena en mi cabeza Cascarita callejera, la tribuna viene siendo la baqueta Y la chiva son la neta, este equipo es el mejor del planeta Caño no está por la meta, ya se está mandando la rata, porque mi equipo es el planeta Gol, porque mi equipo es campeón, fucho, 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 go, 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 FUCHO Con el número 21, Sergio Santana